Es muy grande la demanda que está teniendo la escuela, hay muchos inscriptos. Al hecho de que hay 120 alumnos en los oficios, se agregan casi 30 en los cursos de informática y 55, casi 60 en el curso de formación docente que dicta el Castañeda en nuestras aulas por la mañana. ¿Los números del año pasado se pueden dar a conocer? El año pasado habíamos arrancado con 90 alumnos y de esos 90 se recibieron 50. Sumado a los de informática, que eran 20, terminamos de los 110 que arrancaron el año pasado, se recibieron 70 a fin de año. Y ahora arrancamos con 120 en oficios, más 20 en informática son 140, más los casi 60 en el Castañeda. Bueno, el arranque ha sido de mucha gente y bueno, el barrio está como cambiando y se ha producido como un boca a boca muy grande, es mucha la gente que va a la escuela y no hacemos mucha publicidad, es mucho lo que se corre de voz en voz de la gente del barrio. Este año es solamente gente del barrio. El año pasado hemos tenido alumnos del Pozo y el año anterior hemos tenido de Santo Tomé, pero este año solamente de Alto Verde. Y bueno, lo que faltaba terminar de construir de lo que se planificó originalmente en esa escuela era la cocina, el taller de cocina. El año pasado se dio cocina principalmente en la sala de profesores y bueno, ahora estamos a unos 15 días, 20 de que se termine esa cocina. Así que si Dios quiere, en mayo ya los alumnos del taller de cocina van a trabajar en su propio taller de cocina, que es una de las, me animo a decir yo, una de las mejores cocinas de Santa Fe, porque la verdad que hay mucha gente que ha donado conocimiento y ha donado dinero, incluso a SAL, que es el organismo provincial que controla ediliciamente las cocinas, nos aprobó los planos y nos dio ideas nuevas, así que esa cocina cuando esté lista la verdad que va a ser una cocina para tener un poquito de orgullo. El apoyo que nos da el Ministerio de Educación de la Provincia es muy importante, los sueldos que tienen la gente que trabaja en la escuela, en un 80% lo cubre el Ministerio y el 20% lo cubre manos abiertas, pero sí, el Ministerio nos está ayudando mucho en autorizar los cursos, en otorgar los títulos y ahora nos está apoyando mucho en lo que va a ser el traspaso del Colegio Inmaculada a manos abiertas. La escuela, si Dios quiere, en un par de meses va a pertenecer exclusivamente manos abiertas y bueno, el que más nos está apoyando en eso, además del Colegio Inmaculada, es el mismo Ministerio de Educación que bueno, tenemos el proyecto para el próximo año convertirla en una escuela técnica y en eso también estamos teniendo un apoyo muy importante, tanto del gobierno provincial en cuanto al dinero para terminar las cuestiones edilicias, como del Ministerio de Educación de la Provincia.